Y ahora quitamos el portón eléctrico, allá están los niños, esos botes que ven ahí colgados, ¿qué botes? Ahí ven, me ajustan los muebles de allá de la casa, me ajustan los muebles de allá de la casa a la pita, eso me dio fin, a los pajarritos, pero qué buena idea, ahí adelante, sembró el pasto ahí doña Justa, no desperdicia nada, no me llega, doña Justa, ahí te puedo retroceder, será que está doña Justa, ahí están todos los cambios, bueno, ya se le voy a poner mascarilla, ustedes también lo hacían porque hay niños aquí, bueno, vamonos, vamos, vamos, ¿qué tenemos que llevar a los que tenemos ahí?, si ¿Qué es el resto de veneno? ¿Qué es eso? El resto de veneno que ella pidió Volatón Ah, ya sabe ¿Qué onda coquéis? ¿Cómo estás coquéis? Mamá te paraste en la minpa ¿Qué chulo está el secundario? Ah, para la vida está grande aquí ¿Y doña Justa? ¿No está? Hola, Chichi Hola, Cecilia ¿Cómo estás, Cecilia? Ok ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas Buenas ¿Cómo cambió? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Buenas tardes ¿Cómo cambió? ¿Le cambió la carita en esos pocos días? Cambio radical, ¿verdad? ¿Qué sonido más guapo que te sientes? ¿Cómo han estado? Pero aquí es bien, gracias a Dios Estaba viendo ese invento que se hizo doña Justa en el video Y no solo Diego, qué bonito estaba Esas son, esas inteligencias ni a la NASA se le hubieran ocurrido No, en serio, sí está bonito porque así se evita Sí, pero yo ya vi a echar a Super Blue ahí Pero como lo jalan mucho, se volvía ¿Qué cosa? Es que aquí vengo, tiene que caer agua Ah, se le abrió Sí ¿Por qué los formatos? Sí, pues Sí ¿Y habrá alguna manera como poder arreglar ese doña Justa? Sí, con Super Blue Con pegamento de tubo Ajá También Y ya queda Y si lo hace de una vez con cemento También queda Pero sabe si pegará, ¿eh? Ay, no, por el plástico Sí, pero Mira, ha dicho, ya no es traído Sí, porque vean de la pila Ya me pasaba la ferretería Mira, yo hice el habanero casi Sí, eso también la otra vez vimos, ah, pero no lo enfocamos Miren, doña Justa, qué inteligente Es que eso lo hizo para poder restregar la ropa, ¿no? Sí Doña Justa no le lastima los dedos, ¿eh? No, porque ella está así, está así Es que eso, que Lucy, estaba muy tierna Sí, fue porque le quedó como... Sí, porque ahí tenían que guardar unos 5 o 10 días Ah, sí Para que se cara bien Qué inteligente, me gusta, porque Si es solo este plástico, no restrega bien la ropa En cambio así Pues chica, doña Justa, las miro sin casacas Qué pilas Y mire, mire su... Su... ¿Cómo están los cochitos? Su granjito Oh, ¿se multiplicaron o no? Sí, bien ¿Cuántos eran, pues? Eran dos Tres Ay, pero qué chulos, están bien gorditos Sí, mire, hoy está justo, un mes, quince, di Un mes, quince, di, ¿sí? Antonio Antonio Hola, mi amor, pero qué guapo está Estoy bien peinado ¿Qué le hicieron a Tonito que se puso más guapo? Tonito, ¿qué te hicieron? Te vas a quemar y corta Sí, por ahí están cuatro Una hembra nada más Ah, es una hembra Una hembra entre todos los hombres Sí, esta ahora está agitando Ah, bueno Ay, pero qué Cusco el Tonito, ve, Cusquiar, está ahí Bueno, doña Justa, vengase para acá, pues Tonito, mira lo que te trajimos Mira Mira, mira qué es esto ¿Qué es esto, bebé? Mira ¿Qué es esto, mi amor? Tu leche Leche ¿Quién toma leche? ¿Quién toma leche? Me quita la granja ¿Y esos cómo están? Mira, gracias a Dios ¿Todos están lograditos? Sí, se le ha muerto unido No Ahí están Buenos poquitos ahí Antonio ¿Quieres tener rosita? ¿Estás enfermo? No Triste, no Está triste, no Bueno, ya Justa Vamos a entregarle lo que pidió Yo no sé ni qué es, solo sé que estás ganando Es el bolatón granulado ¿Qué es el bolatón? Las cinco libras que dijo Va que pidió el bolatón, ya ni se recorda Muy bien Aquí está también El bandam Ilustre Por litros Dos, dos Y la leche del bebé Y la leche Ah, sí, ahí está el bote Ya no tenía Ya no tenía ¿Oye, si hay leche, Antonio? No entiendo Se le pone feliz a la Antonio Es que él toma pacha, va Sí, él toma Porque como dijo, doña Justa Él todavía se prendía ahí con doña Cecilia Esa ya es Porque leche no No creo que no No, no había No daba de crecimiento Pero hoy ya no Ya no para Es de Marlon Marlon Ya está muy tenudo ¿Ya almorzaron, doña Justa? No ¿Todavía no? Ya desayunaron ya tarde Ya también almorcé ¿Desayunaron tarde? ¿Desayunaron tarde? Sí No, pues no han almorzado Yo creo que ustedes almuerzan y cenan al mismo tiempo No, lo que pasa es que no tenía Concentra para el servicio ya Ah, ¿usted fue a comprar? Sí, porque no tenía ¿Hasta dónde fue? San José ¿Hasta allá? Sí, porque aquí está a tres Está allá a dos cincuenta Ajá Sí, pues ya tiene Sí, cincuenta Llevo a mi hija los días tres Porque si no, no Como está muy tierno Porque todavía no tenía el mes Cuando nos fui a tres Sí, pues ¿Y cómo le va con el molinito? Bien, calidad ¿Y ahora ya no van al molino? Ya no Ya no Sí, sí, sí Se muerde Ahí está Ahí está Y ahí ya lo pasó por piedra, ¿no? No, ahí todavía no está Pero lo vamos a sacar Bueno Está bien Bueno Pero miren, miren la mesa que se favorita Ya enfocó eso La mesa que se favoritó Ya Mi molender Señor, miren, pero qué pilas Todo lo que dice doña Augusta Sí, porque si no Y quedó bien seguro Ajá Puro clavo de lámina La pongo ahí va Sí ¿Usted lo hizo doña Augusta o le ayudaron? No, yo No, y usted Usted, usted hizo el hoy Yo no Porque si no, y de dónde vamos a También sí, de nuevo Está arriba todo Sí Y lo que quiere es que uno se mueva un poco Y a Coca le están saliendo bigotes, ¿no? A mí A mí Mira la cámara Ja 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 Ya tiene bigotes, ya Como estaba sacando el Conceando el frijol Ah Cotita Ajá Poy anda bigote, Coca Jeje El Antonio está ansioso por su leche, ¿eh? Mi vida Se Yo creo que ahí está solo, nos vamos a ir así a tomar su leche, ¿eh? Mire A ver si Ya querés leche No, a mi papá Pero si ya quiere háganle su vasito en pachatoma todavía, ¿eh? Ya ché ya que usted lo mandó laura gutiérrez y también este no sé qué día no sé si todavía tiene viver ya no va entonces díganos cuándo puede ir y saber cuándo ahorita no tenemos programado mañana a las 7 bajar y nos vamos no te da pena que nos vamos a las siete está listo y cambio a las ocho no tiene ni flores pero está creciendo y como es casi no notas así como un poquito y ahora está bien bonito todo y con florecitos y verdes y eso que es papaya no ay dios dios yo ser gringo se murió y porque la echamos con sean siempre se pudió yo quería probar la piña no vale solo las flores ahorita se marchita eso tiene que retoñar ah por la hora dice que allá en México le llaman caricia a ese lado y aquí le llamamos amor amor de un rato no está alegre amor de un rato como el de las mujeres la yuca la yuca amor de un rato tú la mujer ah pero en la mañana como se mira ay si se ve bien lindo lo que parece como el sereno en la noche si usted le echa agua en la mañana si cuando no llueve yo le echo temprano pero yo no lo puedo regar cualquier rato pero quiere bastante agua y un poquito ya no ay dios lo único que va a hacer es matar si pero bueno bueno ya justo nosotros estamos contentos que ustedes estén muy bien y así es y ya sabe que mañana nos vamos a seguir comprando con lo de Laura Agustina de todas formas yo le agradezco primero a Dios y a ustedes ah que siempre están ustedes al tanto de nosotros que ahorita ya no tenían leche nena y ahorita gracias a Dios ya ya terminó la leche y el de nene yo le agradezco, les agradezco a ustedes, a Nanti, a Javier y a Laura, pues Dios que se le multiplique todos los esfuerzos, porque ese es un esfuerzo que hace, en su trabajo y gracias a Dios, porque Dios lo tiene con salud, porque la salud es lo más importante de nuestra vida, porque uno sin salud, no es nada. Yo le agradezco, pues, y yo sé que yo no lo puedo pagar, pero Diosito lindo sí se lo va a multiplicar a Laura, porque en realidad no nos ha abandonado, porque siempre está al tanto de nosotros, pues, gracias a Dios que nos guarde y nos cuida en su trabajo, y así también ustedes como han venido, así como Dios se nos trajo, Dios nos va a guardar hasta su llegada, a su hogar, gracias Laura, por lo que usted siempre, nunca nos abandone. De nada, Doña Justa, ya sabe que nosotros también ahí estamos para servirle en lo que podamos, y ya sabe que los queremos mucho, y mañana nos vamos de shopping. Mañana nos vamos, Doña Justa. Bueno, pues, Dios y Doña Justo. Maluza. Dios, Andanio. Dios, Andanio. Sí, a qué fue eso de lata. Ah, de los que cambian por lata. Por eso, ¿eh? Solarte y guardar que te vayan.